Siete marisas que vuelven a vivir. Y se lo recordamos además en el Día Nacional de Transplante. El año pasado, en el último año, se han realizado en Madrid 751 trasplantes de órganos. Seguimos, hay niños en hospitales en toda España, enfermos también de cáncer que pasan largas temporadas ingresados. Tienen que luchar no solamente contra la enfermedad, sino también contra el aburrimiento. Para que su estancia se les haga un pelín más corta y más amena, han recopilado para ellos consolas de videojuegos tan de moda entre los chiquillos. Hemos sido testigos de cómo se las entregaban hoy en el Hospital Niño Jesús. Estos son Daniel, Jaime, Geray e Ismael. Los cuatro están ingresados en el Hospital Niño Jesús. Las horas a menudo se les hacen muy largas porque no pueden salir a la calle. Lugar es su mejor alternativa. Y precisamente pensando en ellos, trabajan las diez integrantes de Juega Terapia. Recogen y redistribuyen videoconsolas, juegos y periféricos. El objetivo es que cada niño tenga su consola, cada niño enfermito de cáncer en toda España. Cuando ya hemos conseguido todos, entonces pasaremos a otro proyecto y cogeremos libros. Cada consola va con una pegatina, que es esta, que tiene espacio para poner el nombre, el mail, el número de teléfono. Entonces, el donante de la consola lo que hace es que escribe sus datos y así el niño, cuando la recibe, puede dar las gracias mediante un dibujo, una llamada. Aquí va una Nintendo DS con todos sus... El cargador, las pegatinas para la pantalla... Esta vez les han pedido 37 consolas para el Niño Jesús. Ya las tienen todas clasificadas y empaquetadas. Se convierten en una especie de reyes magos. A ver, ¿quién quiere una consola color verde? Yo. ¿Y quién la quiere roja? Yo. En el hospital buscan todo tipo de soluciones para que los pequeños aprendan y se diviertan. Tienen muchos momentos de aburrimiento, muchos momentos de pensar, sobre todo los adolescentes. Pero es verdad que con las consolas, con los juegos, se entretienen muchísimo, comparten. Cuando a coches, cuando a la casa, cuando con muñecos. ¿Cuántos días llevas aquí en el hospital? Pues desde el 19 de abril. Un rato ya, ¿no? Sí. ¿Y oye, te aburres mucho? No. ¿Qué haces para no aburrirte? Jugar a la Nintendo, jugar al futbolín. Ya ves que chulo. Todo el mundo no tiene, no dispone de dinero para comprar estas maquinitas. Es verdad que aquí para ellos es como un lujo cuando los tienen y no lo tienen en casa. Entonces, pues lo cogen, como dicen luego, como a gana, ¿no? Cuéntame un poco qué es lo que más te gusta hacer, lo que más te gusta jugar. Me gusta jugar a los perritos. Pasan muchas horas aquí y se les hace un poquito largo. Es uno de los desafíos, supongo, de los muchos que tenéis. Sí. Aquí un 24 horas es muy duro para ellos. Yelín, aunque ya no es tan niña, también se enfrenta a un ocio forzoso. Jugando a la Nintendo, haciendo pulsera, viendo tele, escribiendo, porque leer no me gusta. Como todos, agradece el trabajo de esta ONG porque... Nos ayudan a entretenernos, a distraernos, a no pensar tanto en tantas tonterías que nos preocupan. Y no pensamos tanto en ello. Me va a matar, pero yo ya les adelanto que hoy nuestra reportera Inés Romera ha llegado a la radiación sorprendidísima de su descubrimiento.